Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos con una nueva reacción, una nueva cantante que me habéis recomendado muchas veces, que es el músico argentino Indio Solari. Vamos a estar reaccionando a su canción Hi 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 en vivo, ¿vale? Así que no te pierdas el vídeo, quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones acerca de él y de la actuación en sí y de mi reacción. Antes de ir con ello, antes de ir con el vídeo, con la reacción, suscríbete por favor al canal Juan Lo Music y activa las notificaciones y la campanita que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También responderte, comentarte, que algunos me lo preguntáis, si queréis pedir canción para que yo reaccione, la manera de hacerlo es uniéndote al canal por aquí abajo y luego me dejas en un comentario destacado tu petición, que yo la reaccionaré en el mes siguiente. Lo hacemos así. Bueno, vamos ya, tengo preparado por aquí el vídeo. La canción en sí, vamos a ir parando como siempre, así que adelante, Indio Solari, con jiji. Guau, cuánta gente. Es increíble el llenazo que tiene ese lugar, ese concierto, o sea, fíjate qué masa de público. El llenazo en placa noche, el hijo de nás de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace un híbrido. Vale, bueno, de primeras vemos un rock, evidentemente, un estilo rock. No he visto la canción, ¿eh? O sea, me la conozco de oídas, pero no he visto la versión, vamos a decir, la actuación, vamos a decir. A él le vemos un estilo propio, es la primera vez que le reacciona, así que le voy a comentar un poco en general. Estilo como propio. Yo, tiene que tener ahí más de 70 ya, ¿no? No sé, o tiene ahora más de 70. Ahora tiene más de 70 seguro. Ahí, esto es 2008, estoy viendo. No, entonces ahí no tiene, ahí sería 60 y tantos. En el Estadio Único de la Plata. Bueno, ya veis que tiene como una manera muy particular de estar en escenario y de cantar, ¿no? Seguimos un poco y seguimos comentándolo. ¡Vamos! Un momento. 3, 2, 1. En cuanto a las letras, es curioso porque, bueno, te voy a intentar ir comentando cosas durante el vídeo, pero Indio Solaris siempre ha sido como muy ambiguo en sus prosas, en sus letras. Es decir, tiene una prosa un poco indescifrable. Perdón, indescifrable. Indescifrable. Vale, que no me salía. Seguimos. Vuelta mucho la música, ¿eh? Guau. Esos chicos son como bombos de pequeñita. Y luego él tiene como un abo de barítono. Por ahora lo estamos escuchando como una zona media de tesitura. O sea, sin subir mucho todavía. No sé si luego subirá. Pero... ¡Guau! 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 Es increíble. No lo soñé. No lo soñé. No lo soñé. No lo soñé. Una cosa alucinante. O sea, guau. Tiene que... No sé si uno se puede acostumbrar a eso porque es alucinante ver tanta masa, tantas personas, tantas almas, tantos corazones, vibrar con tus canciones. Es una pasada. Fíjate, ahí vocalmente ya ves que ha hecho más, ha tirado más de garganta. Así, como aposta fuera de colocación ni nada de esto, ¿no? Buena música, ¿eh? Me gusta. He de decir que yo soy bastante amante del rock y, no sé, me engancha, ¿eh? Esta música me gusta. Me gusta mucho la energía que transmite en la guitarra, la batería, el bajo, así todos juntos, ¿no? Está chulo, muy chulo. Mira a la gente. Es que mira a la gente, ¿eh? Estoy alucinando con la fiesta que se están montando. O sea, se están montando una fiesta. ¿Qué es eso de ir al centro? ¿Fuego? ¿O algo, algún cohete o algo así? Ah, sí. Montro de fuego. Buena fiesta. ¡Vamos! Solo 20, ahora. Solo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Guau! ¡Vaya solazo de guitarra, eh! Muy chulo. No sé el nombre del guitarrista, ¿me lo podéis dejar por aquí? por aquí abajo, para nombrarle por aquí que ha hecho un pedazo de solo increíble luego hemos tenido también al prota, al cantante a Indio Solari, tocando como imitando como si tocara en la guitarra pero muy bonito, muy chulo o sea, no sé, los solos de guitarra son, de guitarra eléctrica tienen como algo especial no pensáis siempre en el momento oportuno sobre todo en el estilo rock en el momento oportuno así como muy acertado, o sea, son difíciles de tocar, eh, así que un ole por el el montaje final es muy curioso es en verdad realmente entretenido vas en la oscura multitud de entrevenidos tiranizando a quienes te han querido me gusta, me gusta también como crean como crea él y como el grupo entero crean como diferentes ambientes en los momentos diferentes de la canción, ¿no? ahora por ejemplo hemos visto 30 segundos como tranquilos como calma como algo poca energía y otros momentos como el que va a venir ahora que se ve que van a ser como más grandiloguentes más locura más fiesteros y por cierto esto significa no lo soñé significa que la canción la letra es como una paranoia en sí de que un poco de psicopatía por el tema de la droga ¿no? pero el no lo soñé dice no, no lo soñé es que lo viví ¿no? eso significa bueno ibas corriendo a la deriva yo lo soñé bien los ojos ciegos bien abiertos sí porque además la letra dice como habla de una historia donde el hijo del enemigo actúa como un verdugo ¿no? o algo así menciona como un camino peligroso al final también el fallecimiento de Olga Sudaroba creo que es pero bueno que en sí el significado es que según ha dicho él dijo él en alguna revista en la revista Rolling Stone creo que se llama que en sí es una paranoia pues como muchas letras del estilo rock me mires por favor y no prendas la luz de la gente del figuro ¿habéis visto ese efecto? no como como creando a aposta a breve un gallo ¿no? no 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 es una bendición tener a gente como ustedes soportándonos les agradezco para siempre gracias gracias nos vemos seguramente en algún momento cariño o sea o sea que esta era la última canción también vale 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 o sea muy especial ¿no? por eso está la gente como triste un poco porque era la última canción bueno lo voy a dejar por aquí pero estaba viendo como la gente estaba como oh se ha terminado un poco un poco así ¿no? parece que era la última canción o el bis o algo así si sabes más información déjanos por aquí abajo para complementar ¿no? oye que 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 alegría traer a Indio Solaria al canal la verdad es que es un grande me habíais pedido mucho me habíais recomendado pero claro es que hay hay que ir poco a poco en el canal ¿no? pero eso una voz buena me parece un estilo propio una música que engancha ya veis el público como estaba alucinante y bueno las letras curiosa curiosa la letra por lo menos de esta canción que es un poco rara indescifrable y un poco paranoia en sí ¿no? pero bueno ¿qué te ha parecido a ti? déjame por favor en un comentario tus impresiones qué te ha parecido la actuación qué te ha parecido mi reacción qué te ha parecido la voz de Indio Solari y la música en sí y sobre todo si no lo estás todavía suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita mi misión es ayudar y hacer felices a miles de personas mediante la música a millones que pronto seremos y lo hago con estos vídeos reacciones musicales dibujo musical canto coros y muchísimas otras cosas más así que para que no te pierdas los próximos vídeos suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo también si quieres colaborar conmigo en el canal si quieres apoyar mi trabajo el trabajo que hago estaré encantado de que te unas al canal por aquí abajo y como premio tienes la posibilidad de que puedes pedir canción como se pide canción te unes al canal y luego me dejas en un comentario destacado tu petición y yo lo reacciono en el mes siguiente si no quieres o no pues haces todo esto no te preocupes porque somos tan amigos evidentemente y que sepas que me estás ayudando muchísimo si te suscribes al canal me ayudas mucho suscríbete por favor si me dejas un buen like en el vídeo me estás también ayudando muchísimo si me comentas si dejas un comentario en el vídeo ayudas muchísimo así creamos un poco de... bueno nos nutrimos entre todos un poco de debate y así creamos interacción en el vídeo que eso me ayuda mucho en la visibilidad y sobre todo si compartes el vídeo me estás ayudando muchísimo si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste Indio Solari que le gusten este tipo de rock estilo rock que le gusten este tipo de canciones estilo rock que le guste esta canción que le gusten este tipo de reacciones musicales así un poco técnicas bueno pues que mejor que regalarle un momento de felicidad hoy compártelo este vídeo da al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por Whatsapp por Telegram redes sociales Instagram Facebook por donde te comuniques con esa persona y así me estás ayudando a dos cosas la primera es a conseguir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música porque la música es alegría es felicidad y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos y seguramente esa persona te lo agradezca y lo segundo es que me estás ayudando mucho si compartes el vídeo me ayudas muchísimo a que mi canal Jualo Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios así que comparte el vídeo suscríbete al canal un millón de gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo por último te pido que me dejes en comentarios si quieres si tienes sugerencias de otras canciones o de nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para yo poder grabar futuras reacciones ¿vale? que me soléis inspirar mucho con los comentarios que los leo todos nada más espero que tengas un feliz día espero que te haya gustado el vídeo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo chao